El escritor Emilio Curiel Alvarado relata la historia de huertas de ánimas comprendida entre los años 1980 y 2010 a través del movimiento asociativo, así como de la actividad barroquial y municipal. A través de un viaje vertiginoso que realiza el protagonista por el túnel del tiempo, se nos va desgranando minuciosamente todos los pormenores de unas bodas de plata del movimiento asociativo. ¡Gracias!